Esta noche quiero perder la cabeza No pienso dejar de privar Hasta que me dé todo igual No te olvido, no te olvido Se ha clavado en mi cerebro Un millón de cristales rotos Pesadillas y recuerdos Yo creía que por una vez Algo en la vida me salía bien Ahora veo que sobran tué En mi mierda de papel Un millón de cristales rotos Y he pasado mucho tiempo buscando Y no he encontrado aún nada Que pueda llenar mi mirada Y borracho estoy gritando Me he salido del camino Miro a través del vaso Y todo lo encuentro vacío Yo creía que por una vez Algo en la vida me salía bien Ahora veo que sobreactué En mi mierda de papel En mi mierda de papel No te olvido, no te olvido, no te olvido No te olvido, no te olvido, no te olvido